Los ladrones sí que son ingeniosos y es que cada día realmente nos sorprenden con sus novedosas formas de robar. Es por esto que nuestros autos han sido uno de los blancos favoritos por los amigos de lo ajeno. Y ahora están instaurando un nuevo modus operandi que consiste en pegarle un papel al vidrio para que usted deba bajarse y en ese minuto se lleve en su auto. No me cree, vea las novedosas técnicas que ahora utilizan estos delincuentes. Los ladrones no se toman ni siquiera vacaciones durante los meses de verano y han modernizado su técnica para robar automóviles. Así que esté muy atenta si es que un día le pegan en el vidrio un papel ya que de seguro están esperando que se baje a ver qué está pasando para que un sujeto se suba y lleve su auto. Algo así, mire. Pero si usted está sorprendido, le cuento que este no es el único método que están utilizando para robar autos. También los malandrines puede que le tiren un huevo al paradisas para obligarlos a frenar y de esa forma quitarle sus pertenencias. Aunque si usted cree que esos son los únicos métodos, le cuento que hay algunos incluso más agresivos. Si usted lleva la cartera, el celular o el computador o cualquier cosa de valor en el asiento del copiloto mientras está estacionado o conduce y para en un semáforo o en un taco, los delincuentes aprovechan que está detenido para con una bujía quebrar el vidrio y robarle. Otra técnica que ya es casi un hábito de chocar despacio su auto por atrás principalmente. Sí, tal como lo escuchó, colisionarlo para que de esta manera usted deba bajarse a ver qué le pasó a su vehículo. Pero la sorpresa se la llevará al darse cuenta que cuando usted se bajó, un sujeto se subió y se llevó su automóvil. Aunque también lo realizan amarrándole cosas al parachoque de su auto como botellas o latas, algo así, mire. Aunque una de las que más llama la atención es la que hacen parecer que el auto está fallando, o peor aún, hacen como que están enfermos o heridos. No diga que no le avisamos, cada día son más las técnicas que utilizan los delincuentes para robarle. Así que recuerde que jamás debe dejar su auto abierto y con las llaves puestas. Si cree que debe detenerse porque le han tirado una piedra o siento un ruido extraño, es mejor dejar pasar un par de cuadras y detenerse en un service centro o unas calles más allá, pues será la única forma de evitar este tipo de robos. El ingenio de los amigos, de los ajenos, es la verdad que te impresiona día a día. Hoy estamos con Nicolás Aguayo, encargado de seguridad de automobiliario. Gracias por estar con nosotros, Nico. Esta cuestión del papel es nueva, porque las otras igual las habíamos visto alguna vez, pero esta cuestión del papel es sorprende. Sí, uno conocía las anteriores y había escuchado las técnicas anteriores de robo y te enseñaban un poco a prevenir. Pero esta es nueva, esta salió hace un poquito tiempo atrás. Incluso había unos videos en internet que estaban advirtiendo de esta situación. Principalmente se usaba mucho en Brasil y en otros países. ¿Pero cómo opera? ¿Tú vas manejando tu auto? Sí, se supone que lo que opera, más o menos de la cierta manera, tú vas manejando tu auto o estás incluso en un semáforo, generalmente detenido, y te pegan un papelito por atrás. Te pegan ya sea un papel así de estos post y eso, te lo instalan atrás, y tú evidentemente sientes un ruido y además sientes una, ¿cómo se llama? Ves un papel por el otro visor. Sentí el golpe y veía el papel. La tentación o la sensación inmediata es de seguridad, tú te bajas del auto y dejas la llave puesta. Ahí está el gran tema, donde el aprovechamiento se produce, es donde tú dejas la llave puesta, finalmente te bajas y viene otro y entra por ahí. Otra forma que lo están haciendo, este ojo, cuando el huevo se junta con el agua, que era algo viscoso, lo están tirando en el parabrita, uno lo limpia, te paras y ahí uno, ahí le quitan el auto. Sí, ahí tú entras en la dinámica que, de hecho, es otra de las técnicas. Ahí está el huevo. Ahí está el huevo, exactamente. Es otra de las dinámicas que se está usando hoy día, que un poco entra uno fuerte en el tema de las pasarelas, nuevamente, de las autopistas. ¿Cuánta seguridad hay en las autopistas o no para las pasarelas para que no te hagan eso? Ahora, si te tiran el huevo y te tiran un huevo en la mitad del parabrisa, no podés tirar, no podés tirar a andar la limpa parabrisa. No, hay que seguirnos, sacáis la cabeza como un perrito. Hay una mezcla ahí que se produce muy bien, que el parabrisa no te lo va a limpiar para nada muy bien, entonces lo que tú tienes que hacer es, efectivamente, tratar de aguantar e irte hacia un lado, pero más adelante, avanzar lo más posible para evitar el robo. Ahora, uno entiende todos estos pasos súper bien, pero la verdad es que en la vida cotidiana uno se sube al auto y siente un ruido atrás y lo primero que uno hace es bajarse inmediatamente del auto sin ver que hay un tipo escondido, uno va a ver qué pasa atrás, tienen unas cosas amarradas y te roban. ¿Y siempre andan a dos? Generalmente andan a dos o a tres, incluso son bandas en el fondo que se movilizan. Yo ahí quería recomendar, es muy buen tu punto, porque yo creo que es importante empezar a manejar un poquito más con cierta precaución. O sea, hoy día tenemos una a la defensiva, exactamente. Alguna vez se recomendaba incluso que uno pudiese manejar, aunque suene un poco paranoico, pero es importante de repente cuando estamos parados en un semáforo mirar por los retrovisores laterales, mirar qué es lo que está ocurriendo alrededor del auto, del vehículo, y cuando vamos manejando también es importante ir mirando por lo menos 300 a 500 metros, lo que va ocurriendo adelante. Ahora, la gente anda súper a la defensiva. Ayer, ayer en la redonda aquilina había un auto al lado, un señor manejando con una niña, y tenían un neumático atrás medio desinflado. Entonces yo le bajo el vino y le digo, oye, le falta aire a la taqueta y porta a boca. Perdón, me fui caído. La gente anda asustada. Uno de los temas lamentables de esto es que finalmente actúan y se basan mucho en la buena fe de las personas, y al final se va a producir que la sociedad va disminuyendo su buena fe. ¿Cómo confía? ¿Cómo confía? Porque de verdad no es porque te lo quiera decir a ti. Tengo que... A mí me dicen, oye, tenía una rueda pincha, ¿uno qué es lo que tiende a hacer? Tirarse al costado, bajarse a ver, y si el tipo viene con otro y me asaltan... Entonces, lo más recomendable ahí es seguir y darle hasta una bomba de benzina, en un lugar más seguro. Lo recomendable es seguir, avanzar hasta un lugar más seguro, aunque el neumático pueda dañarse un poco más de lo que debiese... Si tú pararas al tiro. Avanzar y detenerte en una estación de servicio, en algún lugar mucho más seguro. Pero nunca ahí mismo donde... No, nunca ahí mismo, porque ahí es donde ellos aprovechan. Ah, le pasó a mi mamá, perdón que me he tratado, pero fíjate que le pusieron un metal abajo en la rueda y empezó a sonar. Y uno frena, pues. Y estás esperando la calle en la esquina. La Camila está en la calle. ¿Cami está ahí? ¿Está ahí o qué? ¿Cami? Ah, pero no me quieren bajar los vidrios. ¿Cómo no le quieren bajar los vidrios? Tan linda que se le con... La poca confianza, la poca confianza. ¡Cami, díganle que confíen! ¡Cállate un poco la ventana! No, ahí está la desconfianza. Señor, están robando mucho los autos. ¿Sabe algún mecanismo para enseñarle a la gente en su casa? A robar o a defenderse. Ninguno. Ninguno. A defenderse, señor. Por ejemplo, le están poniendo tarros atrás o papelitos. No va a bajarse, Tomá. No, eso. Eso, Diego. Y que van a dejarla ya de vuelta. Exactamente. ¿Algún otro consejo? Bueno, y tratar de comunicarse con alguien que esté cerca. No, obviamente. ¡Otro, Cami! Muchas gracias, buen día. Que estés muy bien. ¡No, me van a atropellar! Voy a buscar más gente. ¿Dónde está usted a todo esto? Andando en Providencia. Invito a todos mis amigos que están en Providencia para que nos vengan a acompañar en mañanero. Imagínate, si le pasa nada. Va a cambiar el cenáforo y vamos a entrevistar a todos los que sepan ahí. La Camila va a estar ahí viendo y contando la opinión de los automovilistas respecto a estas nuevas maneras de robar. Una técnica también que es, de repente, cuando uno se para en las estaciones de servicio a comprar algo a los minimarkets, todo. Ya. Muchas veces, cuando vas con un acompañante, déjala ya expuesta en la radio, etc. También hay situaciones en las cuales ellos tienden a aprovecharse y entran al auto nomás, aunque hay otra persona adentro. Aunque hay otra persona, ¿se la llevan? Exacto. O se la llevan. Ha ocurrido casos en el último tiempo de que han hallado guaguas. Un caso secuestro con el sur. Eso es secuestro. Eso es secuestro, exactamente. Ojo con eso. Pero les importa un comino. Yo creo que uno espera que tengan... Son muy mal. Son natres. Son natres. Si ese es el punto, que al final les da un poco lo mismo. Es que, Nicolás, al final, la conclusión de lo que tú nos has enseñado esta mañana es nunca, pero nunca, dejar las llaves puestas. Si te vas a bajar a sacarla con la maleta, saca las llaves. Si te vas al minimarket, saca las llaves. Así es. Si te vas a bajar del auto, las llaves en la mano. Nico, gracias por haber estado aquí esta mañana. Gracias a usted. Muchas gracias por enseñarnos a cómo cuidarnos de las nuevas formas de asalto de automóvil.